Un 18 de julio de 1994 sucedía el peor ataque contra la Argentina que tenga memoria nuestra historia. El ataque a la comunidad judía, pero que en realidad fue un ataque a la Argentina. El ataque a la AMIA, a la Asociación Mutual Israelí. Un 18 de julio de 1994. Se están cumpliendo 30 años y hoy hubo sentidos, actos, homenajes y, por supuesto, reclamos de justicia. Porque a 30 años, lo lamentable, más triste de este planteo, es que el caso está impune. Todavía no están detenidos los responsables. Hay investigaciones, hay un estado de situación en la inteligencia nacional, en la justicia y en la opinión pública. Todas diferentes, marcaban hoy algunos de los voceros referentes de la comunidad. Hubo actos en Buenos Aires, los centrales. Estos 30 años tuvieron, además, esta característica especial de que el presidente de la nación estuvo presente y que, además, es una persona de la confesión hebrea. Y aquí, en la provincia de Mendoza, también actos correlativos. Estuvo el gobernador de la provincia, estuvieron referentes también de la comunidad judía y se estuvo respetando el Día de la Memoria Activa, como lo dicta una ley provincial. Un hecho muy triste, mucho tiempo, una vía. Como dijimos, la mitad de la población de la Argentina hoy tiene menos de 30 años. O sea que todos nuestros jóvenes no estaban vivos cuando esto sucedió. Y lo tienen solo por imágenes, por videos. Y me parece muy importante este tipo de actos para fortalecer la memoria y que esto pueda, en algún momento, tal vez, encontrar paz. ¿No se ha podido o no se ha querido hacer justicia en Argentina? Entiendo que no se ha querido. De hecho, hay tres causas. Una causa principal, que es para encontrar a los responsables, y dos causas más, que tienen que ver con encubrimiento. Y la única causa que tiene condenados es la del encubrimiento. Que se buscó no encontrar quienes habían sido, ensuciar las pistas y confundir. ¿Ya se perdió esperanza de que haya justicia, que se llegue a la verdad? Y cuando la justicia no es completa, no es justicia. Entonces, ya justicia, justicia no vamos a tener. Pero tal vez podamos encontrar, si se puede avanzar con las distintas opciones que está buscando ahora el gobierno, tal vez se pueda encontrar algún tipo de confort en el dolor. Bueno, ese era el capítulo provincial. Los actos principales, como decíamos, estuvieron en la nueva sede de la Asociación Mutual Israelí en Buenos Aires. Allí participaron muchos referentes de la comunidad judía, pero también muchos autoconvocados. Allí elevaban las imágenes de los rostros de las víctimas. 85 de manera directa, otros hablan de 86, porque además, recordemos, murió Alberto Nisman, el fiscal especial que investigaba esta causa. Además, hubo muchos heridos, hubo familias enteras desgarradas por lo que dejó este atentado en su momento. Y hay un larguísimo historial de encubrimiento, de impunidad, de falta de justicia, de rareza, de corrupción. Muchas dudas que quedan en la memoria de todos los argentinos, porque a tres décadas todavía no hay justicia. Hoy hubo reclamos y respaldos y manifestaciones de memoria por caso del Papa Francisco, que se acordó de esta fecha especial, Joe Biden, el presidente norteamericano, que dijo el silencio es complicidad. Hubo también presencia, bueno, muchos discursos, por supuesto. Vamos a rescatar básicamente el del presidente de la AMIA, que dijo cuántas décadas más tienen que pasar. Hagan su trabajo. Amos Linetsky detalló todas las falencias que se han vivido desde aquel día del ataque, 30 años atrás, hasta el momento. Y pidió que la causa sea una cuestión de Estado, que lo tome el Estado Nacional y decididamente acuda para que se garantice la justicia. Resaltó la decisión de este gobierno de declarar a Jamás como una organización terrorista. Ahí lo vemos a Javier Milei, una persona que ha tenido una firme posición en este respecto, controvertida, por lo que ha significado también en las últimas horas algunos mensajes que se han entendido amenazantes hacia nuestro país por parte de diferentes oficinas de prensa de Irán relacionadas con el Hezbollah. Recordemos que los funcionarios señalados como posibles actores o responsables intelectuales de este atentado tenían que ver con el gobierno iraní y no se ha podido llegar a ellos a pesar de alertas internacionales. Bueno, lo cierto es que hoy se vivieron estos 30 años desde el atentado y hubo un claro pedido de justicia. 9 y 7 minutos. Atención a quienes viajan en colectivo en la provincia de Mendoza desde hoy, si no lo sabías, si no lo sentís. Estás en el 7.